Muy buenas chicos y chicas y Carnotaurus Man Aquí una vez más Lord Carnotaurus informándoles de lo que sería Bloxis 2021 Event for Roblox Para los que son nuevos en Roblox, los Bloxis Awards es un evento que se lleva cada año Dejando en cuenta que es un Kid Choice Awards o algo así Donde a cada creador de algún juego famoso de Roblox le entregan este premio Lo cual es una pequeña cosita que puedes sostener en la mano Entonces, para lo que vamos a ver en este tema de hoy Lo que les voy a enseñar es cómo conseguir los nuevos objetos gratis Así es, gratis, ya que Roblox es muy humilde Entonces vamos a tener que ir a esta zona que sería la shop o la tienda Y vamos a poner que el Collect Your Outfit Una vez colectado, tiene que salir aquí emblema concedido Ya pues, muy bien, ya que tenemos el emblema concedido Ya les voy a enseñar qué es lo que nos han dado Bueno chicos y chicas Esta es la mochila Tiene todos los objetos que nosotros hemos recolectado Bloxicola Palomitas El muñeco Tickets Juguete Llave inglesa Todo esto en una mochila Perfecto Mochila de explorador de Mateverso Metaverso Chicos y chicas En mi opinión esta mochila es muy buena Tiene todo lo que hemos recogido Y literalmente es como decir Soy un niño que se mete aquí en este lugar del evento Y encuentro un montón de cosas buenas Pero hay cosas tiradas Y yo las recolecto como muestra de mi recuerdo Así que chicos y chicas Espero les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima Mi carnotaurus man Bueno chicos y chicas Para poder conseguir la mochila en este mundo muy futurístico Hay que ir hacia una de estas piezas Para nosotros poder conseguir lo que estamos buscando Por todo el mapa Están escondidas Estas extrañas piezas Y nosotros debemos de recogerlas Para poder obtener la mochila Entonces Voy a tratar de buscar Por todo lo que sería Vean Allá arriba creo que hay una Si Hay una Tengo que buscarlas todas No estoy seguro Si esa Es la última O la Segunda Pero Pero Si Me Me va a encantar Que ustedes vean Como consigo estas piezas Para que ustedes puedan Obtener La mochila Vean Hasta Incluso tú te puedes parar aquí Tomar una captura Y decir Ah mira Yo soy LordCaronotabus Y he ganado Mi Bloxy Awards Tiene que haber otra Por aquí cerca Si Yo sabía Acá Hay una Estaba justo acá arriba Y era esa flor Muy bien Ya no hay más Ok Un cerdo ¿Qué es esto? ¿Será otra de las piezas? Si Una Bloxy Cola Original Del 2021 Solo Vean Todas estas Maravillas Lo que ha hecho Roblox Durante Todos Estos años Era de lo mejor Oh Acá hay otra pieza Y es el casquito Muy bien Solo Vean Todo esto En un solo servidor En un solo juego Se ha creado Tanto Para que sea Un juego Tan Pero tan Revolucionario Para todo el mundo Por eso es que Aquí yo empecé A hacer mis videos El lugar fundamental De todo Bueno Aquí se ve que van a poner algo Porque acabaron de ponerlo Como si fuera un mantenimiento Tiene que haber otra pieza No estoy seguro Donde Que son estas cosas Que raro Bueno Me he puesto a buscar Bastante Pero no he encontrado Nada Pero recuerden Este dicho Un buen Carnotaurus Nunca se rinde Entonces Hay algo que me ha estado llamando En ese televisor Y como vi que Lo está sosteniendo Algo Desde ahí Yo me dije Que tal si Intento treparme ahí Vean eso Es la Es la Ro Console La consola de Roblox En la que tu puedes jugar Si tu quieres jugar en mandito Juegas en mandito Pero si quieres jugar en computadora Juegas en computadora Es como una especie de Xbox Pero exclusiva Para Roblox Joder Listo Tengo el presentimiento de que por aquí se puede pasar si, si se puede ok y se podrá pasar en las otras no, no se puede en esta tampoco mira, bloxy cola mira, esta es la mochila no, tampoco se puede que raro tiene que haber otra pista no, será que es cierto, si, aquí está, aquí está yo ya me estaba diciendo hay algo por aquí que me como que no me cuadraba, yo veía una cosita que no no estaba bien, que estaba flotando, yo me dije que extraño, será eso bueno, ya me salió el emblema chicos y chicas, vamos a ver las recompensas bueno chicos y chicas esta es la mochila tiene todos los objetos que nosotros hemos recolectado bloxy cola palomitas el muñeco tickets juguete llave inglesa todo esto en una mochila perfecto mochila de explorador de mateverso metaverso chicos y chicas en mi opinión esta mochila es muy buena tiene todo lo que hemos recogido y literalmente es como decir soy un niño que se mete aquí en este lugar del evento y encuentro un montón de cosas buenas pero hay cosas tiradas y yo las recolecto como muestra de mi recuerdo así que chicos y chicas espero les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima mis carnotaurus man gracias